¡Hasta ahorrado, señores! ¡Vos! Eso, muy bien, David, muy bien. Ahí ganaste, ganaste. ¡Volga, volga! ¡Llínalo de mano! ¡Ganaste, David! ¡Ve, voy más patejo! ¡Eres un profesional igual que vos, David! ¡Eres un profesional igual que vos, David! ¿Viste? ¡Break! ¡Pasa para atrás y golpear! ¡Pasa para atrás y golpear! ¡Nada, nada! ¡No se da con el brazo! ¡Ahí está! ¡Salimos para atrás y vamos! ¡Eres un profesional igual que vos! ¡Puedes ser bueno aguantar con él! ¡Uno que sepa, que aguante los golpes! ¡No con pibito! ¡Vamos! ¡Excelente, excelente! Entonces la pelea ya te... Ya la pelea la tenés asegurada. ¡Cintura, cintura, David! ¡Cintura! ¿Qué dijimos? ¡Bien ese gancho! ¡Viene esa combinación! ¡Pero cintura! ¡Cintura! ¡No, no, 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 no! ¡Break! ¡Break, dije! Cuando dice bret, árbitro, pare. El árbitro cuando dice bret, para. ¡Vamos! ¡Vos! ¡Eso! ¡Bien, bien, David! ¡Bien te costadito! ¡Bien te costadito! ¡Bien te costadito! ¡Cintura y goleamos! ¡Cintura y goleamos! ¡Eso, eso! ¡Así, David! ¡Así! ¡Equivo los golpes! ¡Muy bien! ¡Así, así! ¡Equivo los golpes! ¡Mena, David! ¡Bien! ¡Miso la teta! ¡Bien a tu distancia! ¡Muy bien, Nasa! ¡Muy bien, Nazareno! ¡Muy bien, David! ¡Para acá y para allá! ¡Con inteligencia se le pega ahí! ¡Hizo! ¡Ves que usa todo lo que tiene! ¡Alto, brazo largo, espectacular! ¡Ves! ¡Ese es un boceador! ¡Ves! ¡Ahora vos te toca, David! ¡Inteligencia! ¡Para acá y para allá! ¡Para acá y para allá! ¡Para acá, para allá! ¡Cintura y goleó! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Muy bien, David! ¡Muy bien! ¡Muy bien, David! ¡Muy bien, David! ¡No importa que no pegués! Pero ya te esquivás de los golpes y se apendiste, ¿ves? ¡Ya no te dejes pegar! ¡No te dejes pegar! ¡Bien, bien, David! ¡Bien! ¡Bien, David! ¡Bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Blanco, blanco! ¡Blanco! ¡Fuerte! ¡Fuerte en cartil! ¡Fuerte en cartil! ¡Meno de uno! ¡Listo! ¡Listo! ¡Último minuto! ¡Bien seguro! ¡Bien seguro! ¡Bien seguro! ¡Bien seguro! ¡BREAK! 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 ¡DIQUE! ¡Cuando digas con el break, sacan por allá! ¡Si no me van a venir a pisar a mí! ¡Vamos! ¡BOK! 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 ¡Y DE VUELTA! ¡EMPIEZA DE VUELTA! ¡VAMOS! ¡Ahí la dos, David! ¡Eso! ¡La dos! ¡Ahí está! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Arriba y abajo, David! ¡Arriba y abajo! ¡Eh! ¡Arriba y abajo, David! ¡Combinamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Así! ¡Así, David! ¡Arriba y abajo! ¡Bien! ¡Abajo, arriba! ¡BRA! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡VAMOS! ¡Listo! ¡VAMOS! ¡VAMOS! ¡Bien atento! ¡Bien atento! ¡Bien atento! ¡Porque acá no está ni cenito! ¡Pero si sacó la mano para pegarle, le pega el otro! ¡Y puede seguir pegando! ¿Te acordás, Maywebe? El otro bajó la guardia y Maywebe se la puso, lo noqueó. Así que vos, mientras estaba arriba bien, ahora no. Estamos en acción ahora. ¡Cinco segundos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Listo!